Hola y bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Juan Diego Jones y el día de hoy les traigo un vídeo un poco diferente a los vídeos que ustedes están acostumbrados a ver en mi canal ya que les contaré acerca de las dificultades que tenemos nosotros los fotógrafos principalmente cuando estamos empezando en este mundo de la fotografía también les contaré un poco de mi historia, de cómo ha sido mi proceso fotográfico y quiero aprovechar esta ocasión porque ya somos más de 10.000 suscriptores en el canal así que les voy a dar una sorpresa y lo único que tienen que hacer es ver hasta el final del vídeo ya que en el final les comentaré qué les tengo de sorpresa a ustedes así que sin más que hablar, comencemos Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Juan Diego Jones, yo soy fotógrafo empecé a estudiar en el año 2012, empecé a estudiar fotografía en el Politécnico Gran Colombiano más que todo como una manera de entretenerme y divertirme fue más como un hobby que con los años fue cogiendo una importancia bastante grande en mi vida y hoy por hoy es mi pasión lo que más me gusta hacer en esa época me encontraba estudiando diseño gráfico, algo que alterné con la carrera de fotografía y el diseño gráfico me dio, por así decirlo, una ventaja frente a mis compañeros de clase ya que al ser diseñador pues tenía más conocimientos de herramientas como lo era Photoshop herramientas de edición fotográfica también sabía conceptualizar mejor mis ideas también sabía más de colores, de composición son cosas que aprendí en la carrera de diseño gráfico así que pues bueno, esto me sirvió bastante y creo que me sirve bastante aún así no me dediqué 100% al diseño gráfico ya para el año 2015 fue que me di cuenta que realmente quería ser fotógrafo en vez de cualquier otra cosa en el mundo, quería ser el mejor fotógrafo y desde esa época empecé a trabajar constantemente en mejorar mi fotografía las principales dificultades que comencé a tener ese año fue que para ser un fotógrafo reconocido o aprender fotografía necesitas definir qué tipo de fotógrafo eres yo pasé por lo que era fotografía documental, fotografía de paisajes, fotografía de moda fotografía de retrato, entre otros muchos estilos fotográficos que hay finalmente me fui por la fotografía de retrato un poco más hacia la moda que es lo que me gusta hacer y la fotografía conceptual que fue algo ya más reciente desde el año pasado fue que empecé a meterme por el campo de la fotografía conceptual que me ha gustado bastante, así que lo que empecé a hacer fue que necesitaba modelos todos necesitamos modelos para empezar a hacer fotografías así que lo que hice fue que empecé a buscar por redes sociales en esa época pues lo que hice fue Facebook y empecé a escribirle a todas las modelos que yo veía les empecé a escribir, a decirles que yo era fotógrafo que estaba empezando, que me gustaría trabajar con ellas y de 10 modelos a las que les escribía, una me respondía pero en muchas ocasiones pues ellas me quedaban mal y pues en esa época primero que todo no tenía un trabajo sólido no tenía el dinero para pagarles y no tenía un nombre que es algo muy importante en este medio si ustedes quieren de verdad empezar a trabajar de lleno en la fotografía así que pues tuve que resignarme con hacerle fotografías a personas pues más normales también tuve la experiencia de conocer muchas estudiantes de modelaje y muchas modelos principiantes que se prestaban para ayudarme en este proceso y pues lo hacíamos por intercambio de trabajo casi no hiciera fotos todavía increíbles pues a las modelos principiantes les servían así que empecé así, empecé a buscar y a explorar estilos fotográficos de esa manera algo que me inquietaba bastante en esa época y que me inquietó todavía hasta principios de este año era en tener un estilo fotográfico sólido eso que la gente mira tu trabajo y sabe que son tus fotografías y encontré un buen consejo que me dio un excelente fotógrafo de bodas muy reconocido acá en Colombia y él me dijo que para encontrar mi estilo fotográfico no tenía que verlo hacia el futuro sino encontrarlo en el pasado ¿qué quiere decir esto? me dijo principalmente que mirara cuáles eran esas cosas que caracterizaban mis fotos que yo ya había hecho y las fortaleciera de esa manera me di cuenta que lo que a mí realmente me gustaba era hacer fotografías en luz natural a modelos mujeres y en exteriores que es algo que he ido perfeccionando ya con ese conocimiento que tenía sobre mi trabajo empecé a buscar referentes que me sirvieran bastante bien y que hicieran lo que yo quería hacer y lo que yo estaba buscando para irme acoplando e ir cambiando eso todas esas cosas de esos fotógrafos que nos gustan para crear un estilo sólido y cambiante bueno volvamos allá al año 2015 para esa época pues tuve la mala fortuna de ser víctima de un robo en el cual perdí mi cámara y mi lente yo tenía la Nikon D3200 y el lente de kit que era el 1855 yo les sacaba el máximo provecho a esa cámara y la verdad la quería mucho pero bueno lastimosamente me la robaron y desde ese momento las cosas se pusieron un poco difíciles porque un fotógrafo que no tiene cámara pues tiene que lidiárselas de otras formas ya que me tocó pedirle ayuda a mis compañeros de clase o a personas que me prestaran el equipo para poder practicar y para poder aprender mucho más así que como no tenía equipo fotográfico lo que yo hice fue que empecé a estudiar fotografía pero en la parte teórica o sea me dediqué a aprender teórico todo lo que pudiera con ayuda de profesores de la universidad creo que aproveché bastante la universidad todo ese estudio que empecé a hacer me quitó mucho tiempo ya que me la pasaba todo el tiempo en la biblioteca de la universidad prefería estar estudiando que salir con mis amigos que salir de rumba que es algo característico de un estudiante universitario que generalmente todo el tiempo sale de fiesta con los amigos yo empecé a cambiar todo eso por estar estudiando fotografía y aprender al máximo ya que desde esa época tenía ya la mentalidad de ser el mejor y pues para ser el mejor hay que poner mucho de tu parte así que toca estudiar bastante bueno también empecé a tener la oportunidad de conseguir clientes reales que fue algo que me ayudaba económicamente y también me ayudaba a coger mucha más experiencia lastimosamente mis primeras experiencias con clientes no fueron muy buenas ya que entregaba trabajos bastante malos y muchas veces no sabía cuánto tenía que cobrar esto pasaba principalmente porque pues como no tenía el conocimiento suficiente en la práctica pues hacía unas fotos fatales para los clientes así que me terminaban odiando pero bueno no se preocupen porque si les está pasando esto en este momento es algo normal que les tiene que pasar a todos porque estamos aprendiendo a entrar en un mercado que no conocemos así que lo que yo hice fue que empecé a estudiar mucho de finanzas personales para poder aprender cuánto valía mi trabajo cómo vender mi trabajo y son cosas que actualmente me sirven mucho y creo que es una parte fundamental que todo fotógrafo debe saber porque como ustedes saben nosotros no solo somos fotógrafos sino que somos empresarios del sector de la fotografía así que tenemos que saber cómo vender nuestro trabajo si les gustaría que hiciera un vídeo respecto a esto cómo cobrar su trabajo lo único que tienen que hacer es decírmelo aquí en la cajita de comentarios y así haré un vídeo un poco más especializado en ese tema ya para finalizar el año 2015 yo busqué mis prácticas laborales para poderme graduar de la universidad y llegué a una agencia de modelos de una modelo colombiana muy reconocida que la verdad no era lo que yo esperaba porque tuve que trabajar bastante mi trabajo nunca fue remunerado ni siquiera me daban, no sé, subsidio de transporte, nada y ni siquiera me ayudaban económicamente con nada porque había que hacer eventos muy largos en los cuales tenía que estar cubriendo y con decirles que ni siquiera me ofrecían un vaso de agua entonces eso me pareció bastante malo una experiencia bastante fea y creo que muchas veces en este medio de la fotografía van a encontrar personas que no van a ser muy buenas para ustedes yo me he encontrado malas modelos malos jefes malas personas que siempre quieren por debajear su trabajo así que les recomiendo que hagan valer su trabajo háganse respetar no porque esa persona sea más famosa o porque tenga más dinero puede pasar por encima de nosotros porque lo que nosotros hacemos vale y vale mucho y bueno, ya en el año 2016 estaba terminando la universidad y como muchos de los que están terminando su universidad empecé a querer buscar mi primer empleo relacionado a la carrera que había estudiado ya que en otras ocasiones ya había trabajado, claro pero nunca había trabajado en el medio de la fotografía o del diseño y mi objetivo principal de buscar trabajo era comprarme mi cámara yo quería una cámara nueva porque pues duré un año sin cámara la 3200 que me robaron así que me di a la tarea de encontrar empleo llegué a una agencia de publicidad también muy reconocida tuve la suerte de entrar allá y mi trabajo fue el de arte finalista para los que no saben los arte finalistas son los encargados de finalizar las piezas en cuanto a diseños, colores miran que todo el diseño esté bien antes de que se vaya a impresión así que ese fue el trabajo que conseguí yo llegué allá principalmente porque el jefe que era el dueño de la agencia donde estaba trabajando era un fotógrafo, pues sí, era reconocido como en el medio de la fotografía publicitaria entonces yo llegué allá con la esperanza de aprender bastante de él y también tuve una pésima experiencia porque esta persona primero que todo trataba pésimo a sus empleados como fotógrafo tampoco era el fotógrafo que yo esperaba y tuve varios choques con él porque pues la verdad no nos caíamos bien y pues creo que a él no le caía bien nadie porque a todo el mundo lo trataba horrible así que pues yo no podía renunciar porque seguía buscando ese dinero para poder comprar mi cámara así que empecé a buscar otro empleo empecé a pasar hojas de vida hasta que en una agencia me llamaron y me pagaban mucho más de lo que me estaban pagando en esa primera agencia donde entré que me pagaban pues el mínimo que era alrededor de 150, 200 dólares y pues bueno, este dinero la verdad no me alcanzaba para muchas cosas así que yo tenía que empezar a moverme y bueno, llegué a esa otra agencia donde me pagaban mucho más dinero así que empecé a trabajar esta agencia fue una experiencia muy buena porque había muchas personas de las cuales pude aprender no de fotografía, pero aprendí acerca de la comunicación acerca del diseño, acerca de cómo manejar una marca porque yo en esa agencia sí llegué a trabajar como un diseñador gráfico y yo hacía el diseño para marcas muy grandes como eran bancos y centros comerciales y aprendí bastante y lo mejor de todo esto es que pude ahorrar el dinero trabajé unos 5 meses hasta el momento en el que pude comprar mi cámara el mismo día que terminé de pagar la cámara ese día pues renuncié a mi trabajo y bueno, ya cuando renuncié al trabajo lo que quise hacer y lo más importante fue empezar a contactar con buenos clientes así que la manera para hacerlo fue más que todo por un voz a voz con las personas con las que ya había trabajado y que ya conocían mi trabajo y muchos me ayudaron, me contactaron con clientes así que me salieron bastantes bodas, me salieron bastantes books me salieron también bastantes fotografías a marcas que estaban comenzando y de esa manera pues ya empecé a generar ingresos con la fotografía también empecé a comprarme lo que fue el trípode, lo que fue flex cositas como accesorios que me iban a ayudar a mejorar mis fotos y ya pensando en el canal de YouTube que quería hacer en el 2017 ya empezando decidí a hacer el canal de YouTube empecé con algunos tutoriales de Photoshop como mientras le iba perdiendo un poquito el miedo a la cámara y ya en febrero fue que decidí mandarme a hacer como vlogs y sesiones fotográficas, todo grabado y pues ya a poder hacer un canal un poco más chévere, más sólido y bueno muchachos yo creo que ya se va haciendo como el final de la historia ya saben si han estado conmigo desde el principio lo que ha pasado, empecé a hacer el canal empecé a conocer personas que me han ayudado bastante porque creo que para ser un fotógrafo o para hacer lo que sea se necesita trabajo en equipo y he conseguido buenas personas para hacer buenos proyectos Consejos Primero, desarrollar un portafolio sólido Segundo, estudia fotografía, finanzas y crecimiento personal entre otras cosas que te puedan ayudar a tu desarrollo artístico y personal Tercero, invierte en un buen equipo fotográfico Y cuarto, comparte tu trabajo en diferentes redes sociales algo que te ayudará bastante al momento de conseguir contactar nuevos clientes La sorpresa que les tenía es que voy a hacer un concurso en el cual voy a regalar tres books en la ciudad de Bogotá y si ustedes son fotógrafos van a tener la opción de acompañarme a alguna de estas sesiones fotográficas con youtubers así que ese va a ser el otro proyecto Estén muy pendientes de mi Instagram que es donde voy a empezar a decir como las bases de este concurso y bueno muchachos hemos llegado al final de este video espero que les haya servido, que les haya gustado mucho espero que hayan aprendido un poco con estas experiencias que yo he tenido en la fotografía si quieren que haga más videos de este estilo lo único que tienen que hacer es decirme aquí en la cajita de comentarios no olviden seguirme en mis otras redes sociales principalmente en Instagram que es donde estoy subiendo contenido constantemente ¡Suscríbete racing a withinceros! ¡Suscríbete! ¡Gracias!